Maravilloso Circo Negro en La Habana, la gente se quedó como loca. El espectáculo que nunca se ha visto en La Habana, genial. Tiene que regresar Circo Negro a La Habana, por los 500, los 600 y los miles de años de La Habana. Venga Circo Negro a La Habana. Es todo un placer tener que hayan participado Circo Negro en este festival que yo organizo. Y es la primera edición, además, en Cuba, con Cuba cumpliendo La Habana 500 años. Que Circo Negro está en La Habana, es una alegría en este festival que yo organizo. Gracias Circo Negro. Salón Rosado de La Tropical, La Habana, Sudá Electrónica. Primer festival de música electrónica organizado por el gobierno de la capital. Directamente desde Italia, acá, en el Salón Rosado de La Tropical, en este festival de La Habana, Ciudad Electrónica 2019. Recibamos con un fuerte aplauso al Circo Negro. Gracias al Circo Negro por la invitación desde La Habana, Cuba. Un beso a todos. Nos vemos pronto. Éxito. Tiempo se va, es lo mejor. Cuídense. Por La Habana, lo más grande. Salón, buenas noches. Circo Negro fue lo mejor del show de la música electrónica en La Habana 2019. Circo Negro, wow, espectacular. Circo Negro, lo mejor que hay. Y nos vemos muy pronto en Italia. Imperio de Cuba. El icono trabe. Ha sido un party increíble. Muchas gracias a Circo Negro por la invitación y por haber compartido. Muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho el Circo Negro. Me gusta mucho el Circo Negro. Gracias a Circo Negro por haber compartido con nosotros. Están encantados. Lo disinamos mucho. Comando, el mejor DJ que hay. Se lo dice Imperio de Cuba. Gracias. Un espectáculo subliminal. Disfruten el Circo Negro. Es espectacular el Circo Negro esta noche. tube, bueno. Agradecido, jugamos al sucedar. ¿Me está? ¿Me estoy descулando de Cuba? ¿Me está en La Habana? Es un espectáculo. Un italiano, QGESP. ¿De qué cual finge. A circo Negro estoy estructurando con el Turco todo en China? más de la música electrónica, eres increíble gracias y su fuerte magia, tu sueño se apaga con él un beso grande desde Cuba, de Circo Level